Hola amigos de Tally Vlogs, bienvenidos otra vez a este su canal. El día de hoy haré un video totalmente diferente, si les hablaré de películas pero haré una comparación entre 5, la primera es Highlight, la siguiente es Gravy, la otra es Pasajeros y la otra, la otra es Wally y la última es Misión Rescate. El día de hoy quiero comparar estas películas porque todas tienen una temática similar, están en el espacio. Comenzaré con la de Wally porque es una película increíble, a mi me encanta, es una animación de Pixar y Walt Disney, entonces quiero hablarles de Wally. Wally es una película en la cual pues ya no hay vida ni esperanza en la tierra, Wally es el robot que está aquí en la tierra, de pronto él ya tiene su rutina y todo planeado y de pronto llega Eva. Eva tiene una misión, buscar vida y Wally la encuentra, encuentra vida en la tierra, eso quiere decir que la tierra puede ser otra vez habitada. Estos personajes transmiten lealtad, compañerismo, amor, atracción, esperanza y fe y creo que todas las películas de las cuales les voy a hablar comparten ciertos pensamientos y ciertas características del personaje. La siguiente película es Pasajeros, quiero hablarles de Pasajeros porque se parece o tiene una similitud con Wally, ya que esta se trata de que una nave espacial va a ir a otro planeta a ser habitado por humanos. Para poder lograr esto, ya que tienen que pasar millones de años, para poder lograr esto, pues las personas se encapsulan y sus cuerpos son congelados, pero una cápsula no funciona, falla cuando está navegando en el espacio, bueno, no sé cómo se diga, está en el espacio. Y entonces, pues un chico es descongelado, esto quiere decir que ella no va a llegar a la misión, no va a completar su objetivo, pues como se siente muy solo y aunque la nave tiene muchas comodidades, pues se siente solo, le falta la compañía. Bueno, decide descongelar a una chica. Esta chica, pues primero fue descongelada con engaños y después descubre la verdad. Los personajes de esta película nos transmiten furia, resignación de que van a estar en el espacio, pues también nos transmiten esperanza y buscan una manera de sobrevivir. Aunque tiene muchas atracciones, te gusta salir de lo cotidiano, pues ellos no pueden romper la rutina. Aunque pueden hacer otras actividades, realmente esta película, pues nos narra la desesperación, nos transmiten los personajes lo que están sintiendo y creo que esta película es increíble. A mí me gustó mucho en lo particular. La siguiente película es Gravity y aunque a mí me encantó, Gravity me fascinó. Tiene unos efectos especiales increíbles, fascinantes y muy, muy, muy originales. Te transmiten lo que realmente es el espacio y me encanta la forma en que fue creada esa película. Pero creo que es una película un poco banal porque te transmite, sí, la experiencia y la desesperación, la frustración. Los personajes te transmiten como la esperanza de querer regresar a casa, de que aunque están en el espacio y su misión, pues tuvo muchos, 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 muchos problemas para poderla completar, pues creo que esta película más te trata nada más como de los sentimientos y de la esperanza. Los personajes siempre tratan de salir adelante y tratan como de luchar por su objetivo. Pero, pero, siendo comparada con Misión Rescate, se queda corta porque Misión Rescate tiene más ese punch de inteligencia, esas ganas de salir, de salir con vida. Además, también es, este, trata de la NASA, pero esta película es más completa porque el astronauta que se queda atrapado en Marte, cada aclarar, es un astronauta botánico. Y este astronauta pone todos sus conocimientos en práctica y es tanto su conocimiento que logra crear vida en Marte. Así como lo escuchan, entierra patatas, bueno, este, papas, entierra papas en Marte y hace un cultivo de papas, o sea, de unas, ¡pum! millones. Y con esto logra sobrevivir. Aunque su vida se ve en varias ocasiones, pues, en peligro porque está en un lugar donde no hay oxígeno, no puede salir como aquí que nosotros estamos, ¡wow! libres. Él necesita condiciones para poder vivir. Siempre pone sus conocimientos en práctica y esta película me encantó. El personaje nos enseña, nos transmite y tiene esa fortaleza, esas ganas de salir adelante, esa esperanza, esa vida y además esa inteligencia y esa de no quedarse como, pues, ya voy a morir, sino busca la forma. Y por último, quiero comparar con Highlight. Esta película, donde sale nuestro hermoso Robert Pattinson, pues, es una misión suicida, por así decirlo, ya que tienen como misión, pues, vivir en el espacio. Pero no es todo su misión, tienen que pasar por un agujero negro, pero las personas que van no son como las otras películas, que son de NASA, son astronautas o son personas que tienen los recursos para querer ir a habitar otro planeta. No. Estas personas son como personas conflictivas, personas que estaban en la cárcel o que tenían problemas y se los mandan a... y los mandan al espacio. Entonces, en esta película van pasando como muchas cosas. Se puede ver como los trastornos, se puede ver como los trastornos que llega a tener una persona de estar tanto tiempo en un mismo lugar, los conflictos de no poder estar conviviendo de una manera de armonía. Y también se puede observar, pues, la esperanza de querer volver y la desesperación de no poder. Los personajes, creo que todos los personajes, en totalidad, hablando de todas las películas, todos los personajes tratan de luchar, tienen fe, esperanza, y, pues, no se quedan como con el... Pues, a ver, ¿qué pasa? Si no, siempre, siempre están en constante lucha contra todas las condiciones y ponen todos sus recursos en práctica. Y, pues, creo que estas películas les van a encantar. ¡Véanlas! Bueno, chicos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado y encantado. Déjenme ver en los comentarios qué les pareció. Si son nuevos, no olviden suscribirse y ser parte de esta gran familia. Si no han activado la campanita de notificaciones, ya actívenla. Los amo, les mando un fuerte beso y nos vemos en el siguiente video.